Un nuevo amanecer, volvemos a creer, lleguemos lejos, vamos cumpliendo sueños Un hombre de verdad que sabe gobernar, que con pasión nos da su corazón De tu mano comprometido y cubriendo Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Hoy podemos lograr un cambio de verdad, México unido es nuestro destino Hoy vamos a ganar, con tu honestidad, nuevos caminos vamos a conquistar De tu mano comprometido y cumpliendo Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto Nada más que decir Nada interesante aquí sobre mí Sin nada de más No, 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 nada especial Solamente ganas de llorar Solamente pienso en ti No te vas a olvidar que fui Al pensar Si te hagan, te ibas a regresar Y creer en la vez, te ibas a dormir Nada más Que sentir Nada relevante aquí sobre mí Nada de más No, 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 no Solamente que nada te quita Solamente pienso en ti Y empecé a olvidar que fui Para empezar, saltar, ibas a regresar Y creer en la vez, te ibas a volver Solamente pienso en ti Y en lo estúpida que fui Al pensar, soñar, te ibas a regresar Y creer en la vez, te ibas a volver No, 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 no... Ah No Gracias por ver el video. 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 Nos hablamos pero no sabemos si será volcados en la ilusión. Me voy en un segundo. Hoy necesito estar sentado desde aquí. Y los dos llegamos tarde para decirnos que... Y aunque eres invisible pero a través de ti... Y siendo indocable yo te siento en mis sueños... Y me lamento por no estar allá... Y hoy te miento para estar solo... Tú y yo... Y la distancia ligada al amor... Solo te veo en el monitor... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Hoy necesito estar sentado desde aquí... Y los dos llegamos tarde para decirnos que... Y aunque eres invisible... Y aunque eres invisible... Pero a través de ti... Y siendo indocable... Y siendo indocable... Y siendo indocable... Yo te siento en mis sueños... Y yo te siento en mis sueños... Y yo te siento en mis sueños... Y me lamento por no estar allá... Y hoy te miento para estar solo... Solo tú y yo... Y la distancia ligada al amor... Solo te veo en el monitor... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Y yo te siento en mis sueños... Y yo te siento en mis sueños... Y hoy te miento para estar solo... Tú y yo... Y la distancia le gana al amor Solo te veo en el monitor Y me lamento por no estar allá Hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia le gana al amor Solo te veo en el monitor Y la distancia le gana al amor Vamos todos contigo Vamos Enrique dale El 2002 es nuestro Lo lograremos Con Enrique creceremos Volaremos por el mundo entero Tengo alma de guerrero Con mi primer empleo Yo si voy a ganar Porque quiero triunfar En este gran país Todas mis metas alcanzar Un nuevo rumbo Con Enrique triunfaremos Cambio seguro Y tus sueños cumpliremos Respeto, diversión Y tu primer empleo Y con Enrique Lo que tú quieres es posible Vamos Enrique dale Oh, 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 oh Vamos todos contigo Oh, 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 oh Vamos Enrique dale Oh, 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 oh El 2002 es nuestro Lo, lo lograremos Oh, 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 oh Con Enrique Oh, 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 oh Triunfaremos En plena diversión No discriminación Todos somos iguales Una libre expresión Por eso vive la vida Todos amigos y amigas Como una gran familia Vivamos todos los días Un nuevo rumbo Con Enrique triunfaremos Cambio seguro Y tus sueños cumpliremos Respeto, diversión Y tu primer empleo Y con Enrique Lo que tú quieres es posible Vamos Enrique dale Oh, 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 oh Vamos todos contigo Oh, 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 oh Vamos Enrique dale Oh, 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 oh El 2002 es nuestro Lo, lo lograremos Vamos Enrique dale Oh, 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 oh Vamos todos contigo Oh, 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 oh Vamos Enrique dale Oh, 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 oh El 2002 es nuestro Lo, lo lograremos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos Enrique dale Oh, 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 oh Vamos todos contigo Oh, 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 oh Vamos Enrique dale Oh, 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 oh El 2002 es nuestro Lo, lo lograremos Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yay, 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 yay Al pasar Sigo tus pasos Te quiero alcanzar Para pedirte que contigo estés Y me regales de tu amor Al pasar Busco tu boca La quiero besar Para sentirte a mi alrededor Y darte un poco de mi amor Mírame No tengas miedo No tengas miedo Déjate querer Yo solo quiero tu calor Mujer Y lo que puedas ofrecer ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedir que estés aquí? Que solo un beso tuyo Quiero sentir Para poder sobrevivir Al pasar Siento tu magia Me pone a temblar Cierro los ojos Cierro los ojos Y siento tu andar Que no me deja respirar Sin querer Pierdo el control Si no te vuelvo a ver Cuando no duermo Siento enloquecer Ya no me puedo contener Ya no me puedo contener ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedir que estés aquí? Que solo un beso tuyo Quiero sentir Para poder sobrevivir Al pasar Sigo tus pasos Te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés Y me regales Y me regales de tu amor Sin querer Pierdo el control Si no te vuelvo a ver Cuando no duermo Siento enloquecer Ya no me puedo contener Al pasar Busco tu boca La quiero besar Para sentirte a mi alrededor Y darte un poco de mi amor Mírame No tengas miedo Déjate querer Yo solo quiero tu calor Lo que pueda sufrirte Lo que pueda sufrirte Hay tanto por hacer y Tanto por cambiar Solo un camino Lleno de verdad El rumbo al futuro De un México de paz Con Peña Nieto Lo alcanzará Y el triunfo que buscábamos lograr Ahora México Ahora México con él Lo encontrará Paso a paso cumplirá Nuestros sueños Paso a paso cumplirá Nuevos retos Peña Nieto con México Porque él se compromete Y cumple Llenos de ilusiones Queremos hoy crecer Ver al horizonte Un nuevo amanecer Nuestra voz hoy suena Por primera vez Él nos escucha Nos quiere ver bien Y el triunfo que buscábamos lograr Ahora México con él Lo encontrará Paso a paso cumplirá Nuestros sueños Paso a paso cumplirá Nuevos retos Peña Nieto con México Peña Nieto con México Porque él se compromete Y cumple Paso a paso cumplirá Nuestros sueños Paso a paso cumplirá Nuevos retos Peña Nieto con México Porque él se compromete Y cumple Tu fuerza será Peña Nieto Contigo estará Paso a paso cumplirá Nuestros sueños Paso a paso cumplirá Nuevos retos Paso a paso cumplirá Nuestros sueños Paso a paso cumplirá Nuevos retos Peña Nieto con México Porque él se compromete Y cumple Paso a paso cumplirá Nuestros sueños Paso a paso cumplirá Nuevos retos Peña Nieto con México Tú te comprometes Y cumple Paso a paso cumplirá Nuevos retos Peña Nieto con México Peña Nieto con México Y tu respiración sobre mi piel No hay quien me haga olvidar tu sonrisa Y sigo amándote hoy más que ayer Soñando con volverte a ver Y cada día que pasa más remato Es tu ausencia y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me hace falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Y perder mi boca en todo ese calor Mi ser de menos ayer en la noche Y si no te projé En tus largas labios Y cuando creo que hay que olvidar Descubro que aún te amo Sé que soy culpable de mi suerte Y que mi sufrimiento no te hará volver a mí otra vez Te hice llorar y me arrepiento Amor muerto lo siento Si no te vuelvo a ver No sobreviviré Y cada día que vas a amar Me mata tu ausencia Y cada día que vas a amar Y cada día que vas a amar Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me hace falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Y perder mi boca en todo ese calor Mi ser de menos ayer en la noche Y si no te projé Y si largas baños Pero es que aún te amo Quisiera poder olvidarme de ti Podrún resaltarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Y perder mi boca con dulce sabor Y si te demenas ayer en la noche Y si me projé Decirte a la cara que no me hace falta Y si no me haces 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 falta Retos que impulsan a volar Brilla la ilusión en cada hogar Ha llegado alguien que puede lograr Un amanecer lleno de paz Viendo por su gente con el corazón Nada nos detiene hoy Entregando todo y con convicción Nada nos derrumba, somos amigos México sueña con peña México lucha, lucha Comprometido y cumpliendo el estará México sueña con peña México lucha, lucha Comprometido y cumpliendo el estará México y Enrique a ganar Un nuevo horizonte nos espera ya Con su honestidad él nos demostrará Él será la llave de la paz Viendo por su gente con el corazón Nada nos detiene hoy Y entregando todo y con convicción Nada nos derrumba, somos amigos México sueña con peña México lucha, lucha Comprometido y cumpliendo el estará México sueña con peña México lucha, lucha Comprometido y cumpliendo el estará México sueña con peña México sueña con peña México sueña con peña México sueña con Peña, México lucha, lucha Comprometido y confiando en este honor México y Enrique a ganar Peña Nieto con México, México Enrique a ganar Peña Nieto con México, México Y parece que este día no termina Que estoy preguntándome Hasta cuando voy Estás como tu salvaje Es que ya no aguanto, te extraño No puedo hacer sin ti Estás esperando ese daño No puedo hacer sin ti Miro al viento Es que ya no aguanto, te extraño No puedo hacer sin ti No puedo hacer sin ti Estás esperando ese daño No puedo hacer sin ti Es que ya no aguanto, te extraño No puedo hacer sin ti No puedo hacer sin ti Estás esperando ese daño No puedo hacer sin ti 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 Una luz que nos guía, la esperanza que llena nuestro corazón Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Nuestros sueños contigo están Con fuerza y coraje para entregarse a los nuevos retos con convicción Hay un nuevo horizonte bajo un cielo de ilusión Una luz que nos guía, la esperanza que llena nuestro corazón Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Nuestros sueños contigo están Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Cumpliendo compromisos Nuestros sueños contigo están Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos Enrique Peña, lleguemos a la meta, vamos contigo cumpliendo compromisos mi corazón mi silencio y mi respiración piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti te lo aviso no funciona así mientras si te crees tan especial sueñas que me vuelves de cristal corre más de prisa a kilómetros de aquí hoy decir adiós me toca a mí sabes que aunque te creías perfectamente por la ley de causa y efecto hoy pagas por cada flor mira que mi amor te enciende y tan fría como la ilusión que te espía que te enreda por la ilusión que no me llevo bien con el dolor que la energía que se mueve en espiral y vivir en guerra me hace mal ¿sabes? sabes que aunque te creías perfecto por la ley de causa y efecto hoy pagas por cada flor mira 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 que mi amor te enciende y tan fría como la ilusión que te espía que te enreda por ti y beso en este en este duelo en este duelo de piel contra piel giro la suerte y te toca perder y aunque te creías perfecto por la ley de causa y efecto hoy pagas por cada flor mira que mi amor te enciende y tan fría como la ilusión que te espía que enreda por diversión sabes que aunque te creías perfecto por la ley de causa y efecto hoy pagas hoy pagas hoy pagas por cada flor